Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En los últimos días, la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvo a 12 exfuncionarios públicos, entre ellos cinco policías. A tres de los detenidos se les comprobó su colaboración con el extinto líder criminal Enrique Plancarte, abatido por elementos del ejército en el estado de Querétaro. En el primer caso fue detenido Juan Carlos Almazán Alvera, quien hasta el mes pasado se desempeñaba como director de planeación y proyectos de la Comisión Coordinadora de Transporte en Apatzingán y Liborio Carrillo Almazán, quien fuera director de desarrollo rural del municipio de Mújica, así como dos personas más por secuestro en el 2013. Los han citado al mando de Carlos Almazán Mendoza, exdirector de seguridad pública de los municipios de La Huacana, Tengarabajo y Mújica, privaron de la libertad al ofendido el día 4 de diciembre, que tanto Almazán Altea como Almazán Mendoza realizaron trabajos específicos para una organización criminal y de manera específica para Enrique Plancarte. En el segundo caso se detuvo a dos exfuncionarios de la Comisión Coordinadora del Transporte por falsificación de documentos. Finalmente fueron detenidos cinco elementos de la Policía Municipal de Vistahermosa por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y posterior muerte en el municipio de Yurecuaro de un habitante del municipio de Tanuato. Cuando fue interceptado por cuatro elementos de la Policía Municipal de Vistahermosa, quienes por indicaciones de su jefe de turno, se declararon al agraviado a un líder de un grupo delincuencial. Las 12 personas quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.